Adoptar a tu primer gatito cachorro es una experiencia inigualable y debemos tener en cuenta que la crianza y cuidados que le proporciones a tu mascota en esta etapa puede ser crucial para que tenga un óptimo desarrollo. En este video te explicaremos los distintos cuidados que debes tener con tu gatito, así como las atenciones para que crezcas saludable y fuerte. Comencemos. 1. Alimentación adecuada. Los gatitos necesitan proteínas de alta calidad para el crecimiento y desarrollo muscular. Busca alimentos con carne, pescado o aves como ingredientes principales. Si tu gatito es menor a los 8 meses, es ideal que su madre los amamante, pero si esto no es posible, puedes consultar con un veterinario para ser alimentados con un sustituto de leche materna felina. De 2 a 3 meses, puedes ofrecer pequeñas cantidades de alimento húmedo o seco, remojado en agua si es necesario, de 4 a 5 veces al día. Deberás buscar una marca que consideres mejor para una buena alimentación en tu felino. De 3 a 6 meses, puedes reducir la frecuencia a 3 o 4 veces al día. Y de 6 a 12 meses, alimenta al gatito de 2 a 3 veces al día. 2. Darle agua fresca y limpia. Asegúrate de que tu gatito siempre tenga acceso a agua fresca y limpia. Esto es crucial para su hidratación y salud general. Coloca el recipiente de agua en un lugar accesible y alejado de la caja de arena para evitar contaminación, además de los malos olores que ésta pueda desprender estando cerca de su agua o alimento, y evitar así a que tu gatito pierda el interés. Trata de usar recipientes de cerámica, vidrio o acero inoxidable en lugar de plástico, ya que estos materiales son más fáciles de limpiar y no retienen olores, y cambia el agua al menos una vez al día para mantenerla fresca y evitar el crecimiento de bacterias. Vigila el consumo de agua de tu gatito. Un aumento o disminución repentina en la ingesta de agua puede indicar problemas de salud y debe ser consultado con el veterinario. 3. Desparasitación. La desparasitación es crucial para la salud de un gato cachorro, ya que los parásitos internos y externos pueden causar problemas graves. Lleva a tu gatito al veterinario para un examen inicial. El veterinario podrá identificar cualquier infestación de parásitos y recomendar el plan de desparasitación adecuado. Los gatitos cachorro pueden ser infestados por lombrices, tenias y otros gusanos. Estos parásitos pueden causar diarrea, vómitos, pérdida de peso y problemas de crecimiento. 4. Generalmente, se recomienda desparasitar a los gatitos cada dos semanas, desde las tres semanas de edad hasta los tres meses, luego mensualmente hasta los seis meses, y finalmente cada tres meses. 4. Brinda una cama cómoda. Elige una cama que sea lo suficientemente grande para que tu gatito pueda estirarse completamente, pero lo suficientemente pequeña para que se sienta seguro y acogido. Opta por una cama hecha de materiales suaves y cómodos, como felpa, algodón o lana. Evita materiales ásperos o sintéticos que puedan irritar la piel del gatito. Las camas con bordes elevados pueden proporcionar una sensación de seguridad y protección, lo que es especialmente importante para los gatitos jóvenes. Coloca la cama en un lugar tranquilo y apartado de las áreas de mucho tráfico en la casa. Los gatitos necesitan un ambiente tranquilo para descansar, por lo que elige un lugar que sea cálido y acogedor. No olvides lavar la cama regularmente para mantenerla limpia y libre de ácaros, pulgas y otros parásitos. 5. Mantener la caja de arena limpia. La caja de arena de tu gatito limpia es fundamental para su higiene y salud, así como para asegurar que continúe usándola adecuadamente. Primero, elige una caja de arena de tamaño apropiado. Los gatitos pequeños necesitan una caja de fácil acceso, con bordes bajos para que puedan entrar y salir sin dificultad. A medida que crezcan, puedes optar por una caja más grande con bordes más altos. Coloca la caja de arena en un lugar tranquilo y privado, lejos de ruidos fuertes y del área donde come y bebe. Los gatos prefieren hacer sus necesidades en un lugar apartado y tranquilo. Utiliza una arena adecuada, preferiblemente una que no sea perfumada, ya que los olores fuertes pueden desanimar al gatito. La arena aglomerante es una buena opción porque facilita la limpieza diaria y trata de asear el arenero al menos una vez al día, retirando los grumos de orina y las heces. 6. Juguetes interactivos Proporcionar juguetes interactivos a tu gatito es esencial para su desarrollo físico y mental. Los juguetes no solo entretienen a los gatitos, sino que también fomentan el ejercicio, la coordinación y el desarrollo de habilidades naturales como cazar y acechar. Los juguetes son perfectos para este propósito porque desafían a los gatitos a pensar y moverse, ayudándoles a quemar energía de manera constructiva y evitando comportamientos destructivos. Ofrecer una variedad de juguetes es clave, por ejemplo, los de plumas que son excelentes para imitar el vuelo de un ave y atraer el instinto cazador del gatito. Los juguetes con movimiento, como los ratones a cuerda o los láseres, pueden mantener a tu gatito corriendo y persiguiendo durante largos periodos. Hay algunos que contienen catnip o hierba gatera, que son muy atractivos para la mayoría de los gatos y pueden proporcionar una experiencia sensorial única. 7. Cepillado regular. El cepillado es una parte fundamental del cuidado de tu gatito, ayudando a mantener su pelaje sano, reducir la cantidad de pelo suelto y prevenir problemas de salud. Esto ayuda a eliminar la suciedad y los restos de piel muerta, manteniendo el pelaje limpio y brillante. También distribuye los aceites naturales de la piel a lo largo del pelaje. Los beneficios principales de hacer esto regularmente son la prevención de bolas de pelo y la reducción de nudos y enredos, de ser posible, cepíllalo de dos a tres veces por semana. Durante el cepillado, puedes revisar a tu gatito en busca de signos de problemas de salud, como parásitos, irritaciones en la piel, heridas o bultos. Detectar estos problemas a tiempo permite una intervención temprana y adecuada. 8. Educación y límites. Usa técnicas de refuerzo positivo para enseñarles las conductas deseadas. Esto implica recompensar a tu gatito con golosinas, elogios o caricias cuando muestra un comportamiento adecuado. Por ejemplo, si usó correctamente su caja de arena o si se rascó en su poste para rascar en lugar de los muebles, recompénsalo inmediatamente. Esta asociación positiva refuerza la repetición de ese comportamiento. Los gatitos deben aprender lo que no está permitido de manera clara y consistente. 9. Socialización temprana. La socialización temprana de tu gatito es un proceso esencial que contribuye de manera significativa a su desarrollo emocional y conductual. Durante las primeras semanas de vida, los gatitos son especialmente receptivos a nuevas experiencias, personas, animales y entornos, lo que hace de este periodo una oportunidad crucial para ayudarlos a crecer y convertirse en gatos adultos equilibrados y seguros de sí mismos. Comienza la socialización tan pronto como sea posible. Idealmente entre las 2 y 7 semanas de edad, este es el periodo crítico en el que los gatitos aprenden a interactuar con su entorno y a desarrollar comportamientos sociales positivos. Durante este tiempo, expone a tu gatito a una variedad de estímulos de manera gradual y controlada. Esto incluye presentarles diferentes sonidos, como el timbre de la puerta, el sonido de la aspiradora y la música, así como diferentes texturas y superficies sobre las que caminar. La exposición a otros animales es igualmente importante. Si tienes otros gatos o perros en casa, introduce a tu gatito a estos animales de manera gradual y supervisada para una mejor convivencia. 10. Esterilización La esterilización o castración de tu gatito es una decisión importante que tiene numerosos beneficios para su salud y bienestar a largo plazo. Este procedimiento implica la eliminación quirúrgica de los órganos reproductores del gato, ya sea en machos o hembras. La esterilización o castración puede tener un impacto positivo en el comportamiento de tu gatito, ya que ayuda a reducir la agresión territorial, el marcaje con orina, el vagabundeo en busca de pareja y otros comportamientos relacionados con el celo. Se puede realizar a cualquier edad, pero es más comúnmente recomendada entre los 4 y 6 meses de edad. Al esterilizar a tu gatito a una edad temprana, puedes prevenir el desarrollo de ciertos comportamientos no deseados y problemas de salud relacionados con la reproducción. Esta es una parte importante del cuidado responsable de los gatos que ofrece numerosos beneficios para la salud y el bienestar, tanto de tu mascota como de la población felina en general. Considera hablar con tu veterinario sobre el momento adecuado y los detalles del procedimiento para tu gatito específico. Gracias por ver este video. Si esta información te ha sido de ayuda, puedes apoyarme dejando un like, suscribirte al canal y activando la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Hasta la próxima!